Pero vamos a empezar poniendo separador, ya empezamos a poner nuestra resina y va a ser por abajo primeramente, vean cómo se maneja, es como una plastilina y la vamos colocando abajo de nuestra rejilla solamente lo necesario para que cubra nuestra rejilla de retención vamos por el último pedazo vamos a recortar nuestros excedentes igual volvemos a tomar otra pequeña parte y ponemos como un pequeño rodillo y ya podemos ir colocándolos esto es como si estuvieran articulando en cera va a ser lo mismo ya podemos ir colocándolos en la parte vestibular hacemos un pequeño rodillo así de fácil igual hacemos una masa uniforme y vamos a colocarla en la parte vestibular para también sacar nuestros cuellos ahorita estoy sacando de los cuellos a los dientes también lo podemos hacer de manera mecánica con el motor si algo se les pasa, algún detalle con el motor podemos afinar esos detalles vamos a colocar la etiqueta y vamos a colocar la cuenta vamos a colocar la etiqueta pero no vamos a colocar la etiqueta y vamos a poner la etiqueta si